¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y el barritero! ¡Muy bien para la festejada! ¡Biense, compa! ¡Y el contorno del primero, Olga! ¡Vamos a los ambos años, señores! ¡A la de dos! 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 ¡ el grito, 1, 2, 3 ahora una mulletada de mujeres, a ver la mulletada de 3, 1, 2 y 3 la mulletada ahora los hombres que mandan en su casa, todos los hombres que son bien machines, ¿sabes? 1, 2, no hay hombres, aquí cosa 9, 3 hombres, 1, 2 y 3, se grita hombres tienes razón, no hay hombre china ahora las mujeres, a ver, a ver, salen mujeres, 1, 2, 3 mujeres y orgullo ustedes muy bien mañana tenemos una pieza ustedes y nosotros mañana nos vamos temprano, ok el conjunto nube se llama y cuando pasa de las canciones originarias de Perú las dos canciones originales de Perú y de Chihuahua y los conchos de Guerrero ¡Vamos y salve! ¡Vamos y salve! ¡Vamos y salve! ¡Vamos y salve! Yo me pregunto ¿Qué hacen canciones a Buyo?